Dominio y rango en funciones En este video veremos como obtener el dominio y el rango a partir de la gráfica de una función Les recuerdo que ya existe una lista de reproducción sobre temas de precálculo Así como temas de dominio y rango Les dejo el link en lo que son las tarjetas del video Y también videos relacionados en las pantallas finales Tenemos la función f de x es igual a raíz de 4 menos x cuadrada Entonces si nosotros queremos obtener el dominio y el rango Sabemos que el dominio, recordemos que siempre el dominio Son los números permitidos para x que definen la función El rango entonces serán los números permitidos para y que también definen la función Entonces vamos primero con nuestra parte del dominio Para el dominio es muy fácil porque hay que ver nada más tres cosas O se trata de una función algebraica o una función racional o una función de raíz En este caso es una de raíz Entonces si la parte de la raíz Me indica lo que es los números permitidos para el dominio Debo de hacer que esta raíz O mejor dicho que el término que aparezca dentro de la raíz El número final sea siempre positivo Y esto lo logro con una desigualdad Colocando mayor o igual a cero Esto ya lo hemos visto en videos anteriores Entonces para obtener el dominio Lo que tengo que hacer es resolver los valores para la desigualdad Como me toca una desigualdad de segundo grado Yo puedo factorizar, lo podemos poner así 4 más x, perdón aquí Perdón, serían las raíces En este caso sería 2 más x Que multiplica a 2 menos x Y entonces antes de resolver la desigualdad Lo que hacemos es ponerla igual a cero Con esto lo que obtengo al despejar x Son los valores críticos Si despejo esta x, la igualo a cero Obtengo que x es igual a menos 2 Y la segunda x Obtengo que x es igual a 2 Entonces estos valores críticos lo que hacen es Partir de cierta manera el plano cartesiano Bueno, la recta numérica más bien en intervalos Los intervalos son de menos infinito a menos 2 De menos 2 a 2 positivo Y luego de 2 a más infinito Así Y de este lado ponemos los factores Que intervienen en la desigualdad Que son 2 más x y 2 menos x Y ahora lo que tenemos que hacer Es preguntarnos o sustituir un número De cada, dentro de cada uno de los intervalos Que son candidatos a hacer solución Por ejemplo, se me ocurre aquí Entre el menos infinito y el menos 2 Está el menos 3 Entonces si yo sustituyo menos 3 en los factores ¿Qué signo nos arroja? 2 menos 3 me da menos 1 Por lo tanto me va a quedar negativo 2 y acá es menos 3 Menos por menos más Entonces me queda 2 más 3 Me queda más 5 Es positivo Ahora voy con el siguiente Que es este Un número acá puede ser el 0 Entonces 0 más 2 me deja positivo 2 menos 0 también me deja positivo Y acá puedo sustituir el 3 Entonces 3 más 2 me da positivo Así Nos viene dejando Y después De esto nos queda Podemos sustituir el número El más 3 igual acá Sería 2 menos 3 Entonces me queda negativo Entonces al hacer los productos Menos por más me queda menos Más por más me queda más Y más por menos me queda menos Entonces la solución de la desigualdad Del intervalo va a ser dictada por La orientación del signo Notemos que es mayor Entonces buscamos valores positivos ¿En dónde se da positividad? Aquí Entonces este intervalo debe ser El dominio solución Entonces para poder establecer Nuestro dominio Nosotros ponemos Dominio de x De esta función En intervalo Sería de menos 2 Hasta más 2 Ahora puedo tocar el menos 2 Y el más 2 Si gracias a la desigualdad Que es de mayor Igual Entonces puedo ser de menos 2 Hasta el más 2 Ahí está Y esto sería el dominio Para los datos de x ¿Cómo nos damos cuenta Que estamos bien? Si sustituimos un valor Fuera de este dominio La desigualdad O mejor dicho La función Tiene que estar indefinida Por ejemplo Un número fuera del dominio Se me ocurre el menos 3 Si sustituyo menos 3 Aquí me da 4 menos 9 Esto me queda Simplificado Menos 5 Y la raíz de menos 5 No existe Por lo tanto El menos 3 Al no estar dentro del dominio Cumple la condición De que me indefine la función Entonces ¿Cuáles me definen la función? Todos los valores Que se encuentran Entre el menos 2 Y el más 2 Por ejemplo El 0 Me arroja una raíz de 4 Entonces raíz de 4 es 2 El 2 incluso Me arroja 4 menos 2 al cuadrado Me da 4 Entonces 4 menos 4 es 0 Raíz de 0 También me da 0 Entonces si nos damos cuenta Este dominio se encuentra De manera correcta Y esto lo sabemos siempre Aplicando las reglas De evaluación de funciones Entonces ya tenemos Nuestro dominio Ahora vamos Por la parte del rango Para el rango Casi siempre es importante Graficar Entonces necesito saber Qué tipo de función Me arroja La gráfica que tengo aquí Entonces Sabemos que f de x es y Entonces podemos poner Y esto es igual A la raíz de 4 menos x cuadrada Si nosotros Si nosotros elevamos Al cuadrado Ambos lados Nos damos cuenta De lo siguiente Tendría yo y cuadrada Igual a 4 Menos x cuadrada Y este menos x cuadrada Al pasarlo del lado izquierdo Sumando Entonces nos quedaría así Y sabemos que Esta función Bueno no es una función Como tal Si no es la ecuación De una circunferencia Pero como nosotros Lo tenemos en términos De función Vamos a hacer ciertos Ajustes A nuestra gráfica De la circunferencia Es decir Nosotros ya sabemos Que se va a tratar De una circunferencia Entonces Ahí está Incluso sabemos Cómo va a ir la gráfica Para eso Manipule la curva Manipule la función De tal manera Que me entregara Exactamente De que se tratara Podemos tratar Unas líneas rectas Podemos tratar Funciones a trazos Parábolas Elipses Etcétera O incluso funciones constantes Entonces de aquí sabemos Que el centro Gracias a la geometría analítica Sabemos que el centro Está en origen Y que el radio Debe valer 2 Porque el radio Siempre es La raíz cuadrada Del número a la derecha Entonces Si nosotros Queremos graficar Tenemos que colocar En el centro Y de radio 2 Así Radio 2 Y acá el menos 2 Y acá el menos 2 Pero ¿Qué sucede Con las funciones? Las funciones Tienen de pasar La prueba de la vertical Esto es Que si yo en un inicio Dibujo la circunferencia Así Si corresponde A la función Que tengo acá O mejor dicho A la ecuación De la circunferencia Pero Ya no es función Porque Recordemos la prueba De la vertical Que me dice lo siguiente Debo de trazar Una vertical Así Y Únicamente me debe De atravesar Un solo punto Y si nos damos cuenta Me atraviesa Un punto Dos puntos Es decir Está cortando La circunferencia En dos puntos Lo cual no debe De ser así Para poder Establecer Que esto es función Debemos de Acortar La parte De abajo Para que no corte En dos puntos Así Entonces acá sabemos Que es un más 2 Acá sabemos Que es un menos 2 Pero ya no se prolonga Más abajo de eso Para que quede establecida Como una función real Y no caigamos En la definición De que no se trata De una función Si no se trata De una circunferencia Por lo tanto Nos damos cuenta Que debe de quedar así Obviamente esto se hace Basándonos en la experiencia Previa ya Con algunas funciones Las cuales hemos tratado Otra manera De establecer la gráfica Es siempre Tabulación Podemos arrojar Acá el 0 Y me quedaría 0 Entonces Me queda raíz de 4 Es decir Podemos hacer Tabulación F de 0 ¿Cuánto sería F de 0? Si nos damos cuenta Sería 0 Y 4 Entonces sería 4 Y esto me da 2 Ahí está Entonces Este 0, 2 0 en x Y 2 en y Está justo acá También estaría Aquí abajo Por ser el menos 2 Recordemos que una raíz cuadrada Me entrega dos valores Positivos y negativos Pero si hago eso Entonces Ya no es función Nuestra En este caso Nuestra Nuestra fórmula básica Ahora Ya que tenemos esto Si nos damos cuenta Nada más nos metemos A la geometría analítica Para averiguar Qué tipo de gráfica Y así construirla Más rápidamente Saber los puntos importantes Y esto Ya nos deja a nosotros La parte del rango De manera específica El rango Que son los valores de y No podemos ver aquí Si el dominio De la función Nos dice que está Entre menos 2 Y más 2 Vemos que sí es cierto La función existe Entre el menos 2 Y entre el más 2 Fuera de esto Hacia la derecha O hacia la izquierda Ya no tengo ningún dibujo De la gráfica en rojo Entonces En términos de y Haremos lo mismo De dónde a dónde existe Si me doy cuenta La función existe A partir de aquí Y se termina Justo aquí Si Ya no tengo más dibujo De la función en rojo Hacia el eje y negativo Entonces ¿De dónde está? Acá sabemos que es el 0 Y llega hasta el más 2 Entonces Tenemos ya Definido el rango El rango En este caso Será a partir del 0 Y llega hasta el más 2 Entonces Pondría yo Intervalo cerrado A partir del 0 Y llega hasta el más 2 Incluso lo puede tocar Entonces También pongo Intervalo cerrado Y ahí está Tenemos ahora sí A partir de nuestra gráfica Hemos sido capaces De deducir Tanto el rango En el caso de la gráfica Y el dominio Ya sabemos Que lo podemos hacer Utilizando reglas algebraicas Para funciones básicas Si te agradó el video No olvides compartirlo En las redes sociales Y también agradecernos Con un like O tu comentario Síguenos en las redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Acceda a los otros Videotutoriales Dando clic en las tarjetas Que aparecen Bueno en las pantallas finales Así como en las tarjetas Y también en la descripción No olvides suscribirte al canal Y compartirnos Por las redes sociales